Digo Madre, Ricky, Dono Chita, La Treta y Una Dice a todos los vagos de la esquina Guadalupe Escontra, para el Toto El Casco, El Quique Bota El Quigle, el famoso Bati Vamos a bailar Para mi hermosa Gipacheco Para el Chori, y toda la Pejota El más sabroso De Santana Para la hermosa Gabi y Estefany Venga para todos los vagos, 116 Venga para el Buki y el Roper Solo para mi gana y la muñeca Y los Cueños Negros Venga para la hermosa Tani Luz y Somos Rikis Traviesos y Yoselis Ogui y Somos Dulce Para la hermosa Patti Todos los traviesos toda la vida Para el Spanky Fashion Princess J.G. Alex Inalcanzable Para el Traviesos Rana Rikis Para la vida El más sabroso Si quiero mañana Es aquí Venga para el famoso Leo Para el Rodega Chaparro y el Roger Para Perico Locos Patos Gasper Minipatos De Chaudema Tlaxcala ¡Oy! Corre que corre, vuela que vuela Dos chomorochos a Venezuela Para el Ranchero De Peritas y el Chato Horto Chimpa toda la vida contigo ¡Oy! El más sabroso No es el mal en una casa Somos los dos chomorochos Siempre les vamos a apoyar Para el Gordo y el Chato Ranchero y Piernitas Lola, Vegetta, Panchito, Monty Fleximanía El más sabroso Venga para Jessy Y las chicas con Val Eddie Huicho, Fluffy, Percho Para el Gerber Siempre con el Miguelón Dola Hermanda 21 San José de Acalco Para Quiremo Y la hermosa Jim Pacheco Sacro PPK La Porreja Para Andy Calderón ¡Oy! El más sabroso César Juárez Boqueza Triste Hasta tu pelo perdiste Con el sabrelo pudiste La familia Díaz Para Saúl y Arely Emanuele y la pequeña Sofi Hoy apoyando al Miguel El más sabroso Para el Chino Sabor Gaby Para Doble S ¡Oy! Venga con los gozos 80 Oye Cantilero Marmi Marecos Borros Fantasma Doni Loco Sale Rica Legui Calimba Canalito Zupa Pal Luisito Nillo Llamao Vatos Locos Largo Pancho Bus Black Monsters Para el Chichero y el Cerdo Chicos Fantasma Razzforever Char Primo Salinas Asesine Balín Machos Locos Ceci Lucas Brian Carlos Feo Chico Genaro Alejandro Añeco Para Pequeñas Forever Un balito Es Amore Chore Para el Ceci Viva Hasta Toluca Es más sabroso Venga para el Jerry Y el Piotr Y el Rorrecho Para el Pollo Y para el famoso Tortuguita Ricky Y todos los Gile Boy Fliximania Difundiendo Movimiento Sonidero Todos los Gile Boy El Chichero El Navarro Venga Dos de las naciones más de la bella Francia Para el Sol y su Solvisita La Pequeña Son Chiquetzati Vamos de la Quinta Son Solecita Killer Mucho siempre con el Miguel El más sabroso Y se me cae con la rola Amor de Amantes Para memorizar la desamor Javier El Amo Chico El más sabroso Para quien le voy La hermosa Aquí Pacheco Amigo Bernable Para Chori Para Mario Buki Para toda la P.P.K. Hoy Venga son para todos los bancos de la 116 Y Trampa Guerrero El Más Sabroso Para el Chori Y Tola Pejota Por él estoy tomando Y con el Igor Meno Flexi Son Chocobines Flux Tocho por ocho Tremendos verdugos El Negante Sexy Sabro con Guera Ranas simpáticas Analitas Luki Tlaxcala Para Travieso de Chantipa El más sabroso Venga para Eki Pacheco Dice Desde los Reyes Tlaxcala La Manda Sabrosa Isa Saúl Zuri El Marcote Rigo Vigos Vale tú que mi chabaco El Nex Malditos ceros Adictos al Mío Miguel Martínez Es De la Flora Capullo Amarte Isabel Es un Orgullo El Ranchero 8x8 de Porvina Con el Miguelón La Magdalena Del Delulco El más sabroso Ajá El Mario y los Matos Combates Somos Marí Venga con el vio con los Kine Boys Guadalupe Escotla De parte de Anji Pacheco El más sabroso Dice 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 Saludos a este motivo Y felicidad Fami Te amo El padre del Gasper Y los Chúteros Quiero 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 seguir Tu alma Volver Eres lo mejor Lo mejor que me ha pasado Prometo estar siempre a tu lado Con amor para mi princesa Beca Del Inacazable Chester Para la estación WB En Tlaxcala Que te quiero Venga con el vio con los Kine Boys Y el más sabroso Por ello Y el tibórico Y el más sabroso Y el más sabroso Danques de guerra Somos una estación Popis Fieles Ceci Gratas de Corazón Para el Osito Danilu Para el Mazapán Para Brittany Para la Buena Titán Para el Hueso Yad Baba Viseti Venga con el violín Eduardo Hoy y siempre Miguel Martínez Dice que en la ciudad del Camote Nació el sonido más padrote Vamos por ahí Siempre te apoyaré La Rata y el Barney Para el Carroche Recordá Juanito El Pepillos Esposa Carito Para PJ El más sabroso Sabroso Tachamaracha Fleximanía Gorro Buster Cebeles Soneros del Barrio Rancher Malpienita El Chato Gordo Jim Pasaico Para Gero Ronald Mari Para Marín Moreno Para Poy Yerbola Para Chiqui Neri Beto Morena Banda Sabrosa Siempre con el Miguel El más sabroso Para el Bucchi Y la PJ De Santana Chau Para esa noche Bueno mis amigos Vamos a bailar el tema De los tambores De la zapuazana Con tambores y guitarras Ya que estamos aquí Disfrutando de este programa En el 15 aniversario De los Killer Boys Gracias por ver el video